Pregunta oral al presidente del Consejo de Gobierno sobre actuaciones para la protección y recuperación del mar menor dotadas de transferencias presupuestarias e ingresos de LITI, formulada por don Miguel Sánchez López, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía. Para formular la pregunta, tiene la palabra el señor Sánchez López. Sí, señora presidenta. Buenas tardes, señor presidente. ¿Qué actuaciones económicas han desarrollado y piensan desarrollar mediante transferencias de crédito, de los presupuestos y el dinero de LITI para la protección medioambiental y la recuperación del mar menor en coordinación entre las consejerías de Fomento, Agricultura y Medio Ambiente? Muchas gracias, señor Sánchez López. El presidente del Consejo de Gobierno, para contestar, tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor Sánchez. Señorías, me plantea usted precisamente las claves para poner en marcha las actuaciones que se han llevado a cabo, que se están llevando a cabo y que se van a seguir continuando precisamente para conseguir la recuperación definitiva del mar menor, para poner en valor ese espacio único, desde luego en España y también en Europa, y que tiene que desarrollar un potencial tremendo que se va a traducir en nuevas oportunidades para la conservación de nuestro medioambiente, nuestro desarrollo turístico y, ¿por qué no?, de deportes náuticos y todas las actividades compatibles. Para eso es necesaria una importante inversión. Usted hacía referencia a algunas de esas partidas. Lo que tenemos claro es el objetivo. E insisto en que todos tenemos que trabajar, porque también ese debate está en esta Cámara, para aportar soluciones y el respaldo concreto. Usted sabe que, a continuación de mi intervención, de esta sesión de control, la consejera competente y competente consejera, va a hacer una exposición mucho más detallada, un análisis de la situación, una exposición detallada, y se abrirá ese debate donde todos, con más tiempo y no con el encorsetamiento de mi escasa intervención, se va a poder profundizar en las cuestiones que usted plantea. Sin embargo, sí le adelanto algo. Le aseguro que desde el Gobierno de la región de Murcia vamos a garantizar todos los recursos que sean necesarios. Y con todos los trámites que nos exigen los procedimientos, para que el Mar Menor se recupere completamente y desarrollemos un potencial temendo que tiene y que necesita en la región de Murcia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Para preguntar o replicar, tiene la palabra el diputado señor Sánchez de López. Sí, señora presidenta. Señor presidente, efectivamente, crítica, pero también mano tendida, como pasó antes del verano y como vuelve a pasar ahora, tenemos que estar todos en el mismo barco. Efectivamente, con todas nuestras cuestiones a favor y en contra, nos parece una consejera competente y en este sentido la vamos a apoyar. Pero bueno, en primer lugar, la crítica. El Mar Menor durante los últimos 20 años no se ha tomado ninguna medida de protección ambiental y las pocas medidas como eliminar medusas y balnearios han sido desgraciadamente perjudiciales. Antes, una dirección general de patrimonio natural que se ha dedicado a llevar al Mar Menor casi prácticamente a la ruina. Había una obligación de regulación agrícola para el control de nitratos en la zona vulnerable y no se ha hecho. La política del agua, pues entendemos que ha sido pésima, que ha obligado a los agricultores a buscar medidas de emergencia, ya que se les prometieron los caudales de agua que, por desgracia, no han llegado. Por cierto, aquí y públicamente tenemos que decir que no debemos criminalizar a los agricultores. Nunca debemos criminalizar a los agricultores. Pero bueno, también ha habido participación de dos consejerías, la de Fomento, que ha desarrollado el ITI. Y bueno, pues entre otras cosas, pues ha sacado… Lo que pasa es que, bueno, nos gustaría que se hubiera centrado más en el Mar Menor y no en otros proyectos, pues como el de Puerto Mayor o la pasarela que uniría la Venezuela con San Pedro, obra que está calificada casi de disparate medioambiental. Y que, pues no sé por qué ustedes se empeñan en sacar adelante. Y la de la consejera y consejería, que ahora mismo acabamos de aludir, la de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, que efectivamente ha puesto encima de la mesa medidas como la licitación de un filtro verde, con la consistente expropiación de terrenos para su instalación, montar un programa de vigilancia y control. Entendemos que debería haberse montado antes, pero bueno, vamos a apoyar obras de conexión de la red del salmoreucto para unirlas con las desaladoras, por cierto, construidos por la Confederación Geográfica de Segura y propiedades del Ministerio. Esperemos que lo paguen ellos y no nos cuesten los dineros a los murcianos. Medidas antidescorrentías, retirar, por ejemplo, espiones que producen los fangos. Bueno, pues se han tomado y se están tomando efectivamente una serie de medidas. Campaña de promoción turística para recuperar la imagen dañada fundamental. La imagen, el daño que se ha hecho a la laguna y el daño que se ha hecho al turismo, lo tenemos que recuperar. Tenemos que poner todos y arrimar el hombro. Bueno, miren, creo que a nadie le escapa que Grupo Ciudadanos, y en este caso este portavoz, muy crítico cuando lo tiene que ser, a veces incluso con vehemencia, se reconoce, pero en este caso la crítica, como se ha visto que también la ha habido, ha dejado pasar al compromiso, al apoyo y, desde luego, al brazo y a la mano tendida. Esto no va de venir aquí, después del verano, a tirarnos los trastos a la cabeza. Va de unirnos todos, de ir juntos y que el mar menor no se olvide. El patrimonio que tenemos todos los murcianos en esa laguna, que no se olvide y, de verdad, que no sea postureo, que no sea política, que no sea una foto y que no sea un titular. Vamos todos a una, ahí nos van a tener. Muchísimas gracias. Gracias, señor Sánchez López. El presidente del Consejo de Gobierno, para dúplica, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Gracias, portavoz de Ciudadanos. Y le agradezco el tono, fíjese, le agradezco la exigencia, porque creo que en este tema tenemos que ser todos exigentes y el Gobierno el primero a autoexigirse resultados y resultados ya, resultados a medio plazo y resultados definitivos. Hoy el mar menor está mejor que allá, pero es absolutamente insuficiente. Tenemos que conseguir que cada día siga mejorando. Y colaborando entre todas las Administraciones, como usted hacía referencia, los ayuntamientos, a quien quiero agradecer su esfuerzo y la coordinación con la que hemos sido capaces de trabajar, el Ministerio, retomar la intensa actividad de esa mesa sectorial e interadministrativa que coordine e impulse todas las actuaciones en el marco del mar menor. Todos los tres niveles, la participación de este Parlamento y seguir dando voz a la ciudadanía para que asociaciones, colectivos, entidades, voluntarios, que los ha habido estos meses, todos pongamos en marcha lo mejor de cada uno para sentirnos orgullosos del mar menor en el mínimo tiempo posible, cuanto antes mejor. Y, efectivamente, con los recursos que sean necesarios. Yo creo que es un debate abierto, pero también le digo, como conocerá dentro de unos minutos en la intervención de la consejera, se está desplegando una intensa actividad de inversión, recogiendo ideas, haciendo un análisis riguroso, un diagnóstico certero. Y hoy mismo se ha puesto en marcha el comité científico para que sean los expertos, para que sean los profesionales, para que sepan quienes más saben, quienes nos orienten, quienes señalen el camino a seguir y el objetivo a conseguir. Creo que es un proyecto de todos. Creo que es un proyecto donde sus aportaciones, fíjese, son imprescindibles porque este es un proyecto estratégico para la región de Murcia. Dije y mantengo, lo que hemos visto este verano no se va a volver a repetir. Se lo aseguro. Y le agradezco por anticipado su reivindicación, su exigencia, pero también su colaboración. Muchas gracias. Gracias, presidente.